¡Suscríbete al canal! Estuvimos viendo un poco el tema de las vestiduras sacerdotales, de los tiempos de reunión, de los tiempos de congregación o de convocación y hoy quiero que podamos meditar un poco en todas las realidades espirituales que prefiguraban estos símbolos del santuario. Siempre hemos dicho en esta serie que el santuario es el evangelio representado en símbolos, representado en figuras y en esta ocasión me gustaría que repasemos un poco estas realidades espirituales que a diferencia de los símbolos son más amplias, son menos limitadas, son más eficaces y son más perfectas obviamente, estas realidades y que podamos poner nuestros ojos como creyentes, como cristianos en las realidades más que en los símbolos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de caer en el formalismo, de quedarnos con los símbolos, de idolatrar a los símbolos, de hacer de esos símbolos un fin, un ídolo, un dios y de dejar de lado las realidades espirituales importantes. En este caso lo vamos a ver ahora que tiene que ver con la verdadera Jerusalén, con el verdadero santuario, el verdadero sacerdote y lo primero que me gustaría destacar en esta pequeña conclusión tiene que ver con el lugar de adoración. El pueblo israelí obviamente para poder adorar en este santuario tenían que peregrinar de todas partes del mundo, tenían que irse hasta Jerusalén, tenían que hacer largas peregrinaciones, dejar sus cosas, dejar a veces a parte de su familia, a sus casas abandonadas y un poco al cuidado de Dios, porque quedaba todo a merced de otras tribus y otras naciones que podrían llegar a quitarle sus posesiones, sin embargo ellos confiando en Dios dejaban todo para ir a adorar a Jerusalén, a ese santuario, para presentarse delante de Dios tanto en la Pascua como en el día de la expiación, como en el día de Pentecostés, la fiesta de las cabañas y esto era motivo de mucho sacrificio, por lo tanto evidentemente que estos símbolos del santuario eran limitados eran limitados a un espacio y a un tiempo, uno tenía que ir a Jerusalén a adorar hoy en día no está ese templo, no está ese santuario y justamente eso es lo que me gustaría destacar como el verdadero santuario, la verdadera Jerusalén es más accesible para el ser humano actual que aquellos símbolos antiguos, es decir, antes uno tenía que viajar hasta ese lugar ahora nosotros podemos acceder a Dios, a la presencia de Dios de manera mucho más directa y el primer pasaje que me gustaría tocar se encuentra en Juan capítulo 4 versos 20 al 23 y es la escena de Cristo con la mujer samaritana en la cual esta mujer le hace una pregunta a Cristo, una pregunta teológica basada en un antiguo conflicto, en una antigua controversia que había entre judíos y samaritanos cuál era el lugar donde había que ir a adorar, los judíos decían que era Jerusalén los samaritanos decían que era Samaria, que era el norte y esto viene ya de una antigua discusión ya que el rey Jeroboam que fue el rey de Israel que estaba encargado de gobernar a las 10 tribus del norte decidió que ya las 10 tribus no bajaran más a Jerusalén a adorar sino que instituyó fiestas de su propio corazón, instituyó altares con becerros de oro para que el pueblo israelí se quedara en el norte y que se quedara a adorar en ese lugar y a partir de ahí hay una división del reino después de la muerte de Salomón entre Roboam en el sur y Jeroboam en el norte y a partir de allí está el reino dividido y esta división permanecía hasta los días de Cristo judíos y samaritanos no se trataban entre sí así que esta mujer samaritana le pregunta lo siguiente a Cristo dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adore bueno Cristo en este pasaje le está diciendo a esta mujer que si bien el lugar para adorar era Jerusalén era Jerusalén no era Samaria pero él termina con esta discusión y esta controversia diciendo ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre y lo anuncia porque dice la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre o sea dando por concluido el lugar exclusivo de adoración en Jerusalén ahora los que adoren al padre tienen que adorarle dice en espíritu y en verdad y esta idea la vamos a ver reflejada en algunos otros pasajes del nuevo testamento la Jerusalén terrenal era simplemente una sombra de la Jerusalén celestial y ustedes piensen esto Daniel cuando estuvo cautivo en Babilonia dice que oraba abiertas las ventanas de sus casas mirando hacia Jerusalén o sea que Jerusalén era el centro de la adoración aún los que estaban cautivos los que estaban lejos los que estaban expatriados o que simplemente vivían lejos eran judíos que vivían en otros países oraban mirando hacia Jerusalén como lugar santo como el centro de la adoración del pueblo de Israel pero ahora Cristo dice ni en este monte ni en Jerusalén ahora los que adoren al padre en espíritu y en verdad van a adorar al padre y vamos a ver esta idea en otros pasajes en Gálatas capítulo 4 versículos 22 al 31 que el apóstol Pablo hace una analogía entre los dos hijos que tuvo Abraham uno de los hijos que tuvo según la carne y el otro según la promesa y dice así el pasaje porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y el otro de la libre pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa que es lo que está diciendo que Dios le había hecho una promesa a Abraham de que iba a tener muchos hijos y de que en su simiente iba a ser bendita todas las naciones de la tierra y Abraham quiso cumplir la promesa de Dios por la fuerza quiso ayudar a Dios a cumplir su promesa y entonces hizo obras humanas escuchó la voz de su esposa que le dijo que tome a su sierva tomó a su sierva tuvo un hijo con ella que fue Ismael pero ese no era el hijo de la promesa era el intento humano de cumplir la promesa de Dios sin embargo después Dios le dio su hijo de parte de Sara a su mujer que era estéril y que era ya de avanzada edad y ese hijo si era el hijo de la promesa ese hijo Isaac si era el resultado de la promesa de Dios y no del esfuerzo humano y esto tiene que ver con la justificación por obras y la justificación por la fe si recibimos de parte de Dios la salvación o si la queremos ganar con nuestra propia fuerza y esto también nos introduce en otros temas como el tema del sionismo por ejemplo en la actualidad Jerusalén hoy Jerusalén es considerada por muchas religiones como un lugar santo y hay mucha gente que va a peregrinar allá y hay mucha gente que defiende al Estado de Israel porque considera que es un lugar santo el sionismo actual es parte de esta especie de justificación por obras o de querer cumplir las promesas de Dios por la fuerza o de hacer esfuerzos humanos para tratar de exaltar Jerusalén cuando en realidad es Dios el que va a exaltar Jerusalén y no es esta Jerusalén terrenal es la celestial pero bueno volviendo al tema dice que estos dos hijos son uno la representación del esfuerzo humano y el otro la representación del don de Dios y de su promesa y el versículo 24 dice así lo cual es una alegoría pues estas mujeres son los dos pactos recuerden los dos pactos que estuvimos hablando el viejo pacto las sombras y el nuevo pacto la realidad el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual o sea la Jerusalén actual según el apóstol Pablo la terrenal es el viejo pacto pues esta junto con sus hijos está en esclavitud más la Jerusalén de arriba fíjense que interesante la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre o sea Pablo hace una diferencia entre la Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba la Jerusalén terrenal tiene hijos de esclavitud ¿por qué esclavitud? porque el ser humano que trata de justificarse a sí mismo vive esclavo de sus propias obras de su propio formalismo y nunca alcanza la paz y por lo tanto como nunca alcanza la paz se la agarra contra aquellos que sí tienen paz lo vamos a ver ahora verso 27 porque está escrito regocíjate o estéril tú que no das a luz pero rompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora esto es lo que hablábamos recién ¿no? los que se justifican por las obras los que tratan de cumplir por la fuerza las promesas de Dios en sus vidas van a perseguir a aquellos que sean libres aquellos que sean hijos de la promesa aquellos que esperen en Dios la Jerusalén celestial que no pongan su vista en la Jerusalén terrenal sino que pongan su vista en la Jerusalén celestial la cual es la verdadera y la cual es la accesible a cada uno de nosotros y el verso 30 dice más que dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino hijos de la libre bueno acá tenemos otro pasaje donde se nos dice que la Jerusalén terrenal como Jesús dijo ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre sino en espíritu y en verdad la Jerusalén terrenal no es más el centro de nuestra adoración no es más el lugar en el cual tenemos que ir sí o sí para adorar a Dios sino que ahora tenemos que poner nuestros ojos en la Jerusalén celestial en la Jerusalén de arriba que es la misma que Apocalipsis capítulo 21 dice que va a descender del cielo después de los mil años para estar acá en la tierra la Jerusalén celestial va a bajar acá a la tierra no va a estar siempre en el cielo sino que acá en la tierra va a estar también el trono de Dios y el otro pasaje que nos habla acerca de la Jerusalén celestial está en Hebreos capítulo 12 versos 18 al 24 que nos dice lo siguiente porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar o sea el monte terrenal monte de Sion y que ardían fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada a dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando recuerden ustedes que en el texto de Gálatas el apóstol Pablo relacionó el monte Sinaí con el monte de Sion o con la Jerusalén actual si el monte Sinaí que está en Arabia corresponde a la Jerusalén actual decía acá es lo mismo está haciendo una referencia al monte Sinaí que temblaba que había fuego que había truenos la voz de Dios que la gente no quería escuchar y que si nadie podía acercarse y tocar el monte y ahora va a relacionar ese monte Sinaí con la Jerusalén terrenal obviamente y nos va a decir que no nos acercamos a esa Jerusalén y a ese monte que se podía palpar sino a otro dice sino que os habéis acercado verso 22 al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles o sea nuevamente nos dice que hay una Jerusalén celestial a la cual nosotros nos acercamos o sea la Jerusalén de Dios la Jerusalén celestial es más accesible a todo ser humano que la Jerusalén terrenal la cual era meramente una sombra dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todo a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel o sea que nos acercamos al verdadero monte Sion a la verdadera Jerusalén la celestial a los ángeles a los justos a los redimidos a los primogénitos y a Jesús el mediador y a su sangre tomen nota de este detalle porque lo vamos a ver más adelante habla mejor que la de Abel y Abel fue el primer mártir o sea la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de los mártires así que primer punto a destacar en este resumen es que el pueblo de Dios tiene una Jerusalén nosotros no es que ya no existe más Jerusalén no existe más la sombra pero existe la realidad tenemos una ciudad de Jerusalén que está en los cielos a la cual debemos acercarnos para adorar a Dios en espíritu y en verdad tenemos que buscar esta Santa Jerusalén ahora que pasa con el sumo sacerdote estuvimos viendo un poco el tema de las vestiduras en videos anteriores pero tenemos un sumo sacerdote y es el sumo sacerdote real del cual los que estaban aquí eran simplemente sombras eran simplemente representaciones y eran representaciones nuevamente limitadas este sumo sacerdote el verdadero es más accesible al ser humano que los sumos sacerdotes terrenales vamos a leerlo en hebreos capítulo 4 versos 14 al 16 que dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado wow que tremenda declaración no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse no es un sumo sacerdote limitado no es un ser humano pecador no es un hombre mortal si y esto me trajo a la mente una historia que está en el antiguo testamento en el primer libro de Samuel en el capítulo 1 y 2 donde una mujer que iba cargada con todas sus debilidades con todas sus tristezas con todas sus angustias fue al templo y cuando llegó al templo llorando y clamando a Dios el sumo sacerdote no se compadeció de ella sino que la tuvo por ebria Jesús no es como los sumos sacerdotes humanos que no pueden compadecerse de nosotros que no pueden empatizar con nosotros o que desconocen nuestra situación no dice palabras descuidadas no trata de herir nuestro corazón no trata de sentirse superior como los sumos sacerdotes que hubieron acá en esta tierra hasta la época de Cristo Caifás probablemente uno de los más corruptos de todos los sumos sacerdotes que era un asesino era un criminal era una persona tremendamente despiadada que había llegado a ese lugar de manera ilegítima y que obviamente era simplemente un lugar de poder ¿cuántos sumos sacerdotes hubieron que ocuparon ese lugar simplemente para hacer regir su poder y enriquecerse y gozar de ciertos privilegios políticos nada más? Jesús no es un sumo sacerdote como los sacerdotes humanos y esto también nos lleva a meditar en que a veces nosotros ponemos nuestra vista en los seres humanos ponemos nuestra vista en otro hombre para tratar de alcanzar la salvación o para tratar de entender ciertas cuestiones tenemos que poner nuestra vista en el sumo sacerdote que no nos falla Cristo si puede compadecerse de nosotros Cristo como sumo sacerdote es más abarcante y más accesible a todo ser humano que los sacerdotes humanos que eran limitados que eran mortales y el versículo 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y esto es interesante porque el trono de la gracia según la biblia es el arca de la alianza al arca de la alianza se le llama el trono porque era el lugar desde donde se manifestaba la gloria de Dios en el lugar santísimo era entre los dos querubines donde aparecía esa gloria y por eso se le llama el trono y por qué se le llama trono de la gracia porque esa cubierta que tenía el arca se le llamaba propiciatorio y el propiciatorio era donde se ponía la sangre que era la que satisfacía las demandas de la ley que estaban en su interior las tablas de piedra que estaban en el interior que esa ley había sido quebrantada y esa sangre venía a cubrir esa demanda de justicia o sea que ese propiciatorio era la cubierta de la justicia de Dios era lo que nos permitía estar en la justicia de Dios o en frente de la justicia de Dios sin morir o sea era el propiciatorio era lo que nos era propicio era lo que necesitábamos era lo que nos garantizaba el perdón así que este trono de la gracia que era el arca de la alianza estaba en el lugar más secreto del santuario que era el lugar santísimo ni el sumo sacerdote la podía ver directamente porque cuando ministraba durante todo el año había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y el sacerdote no podía ver el arca y una vez al año cuando entraba al lugar santísimo no podía entrar sin el inciensario de oro y ese incienso y ese humo aparte el humo del altar del incienso que se metía por encima del velo llenaba el lugar santísimo de tal manera que el sumo sacerdote veía el arca pero la veía a través de un velo de humo de un velo de incienso porque no debía el sacerdote ver directamente el arca de la alianza era tan terrible que obviamente una persona si entraba allí sin haber confesado sus pecados podía morir por eso tenía una soga atada a veces el sumo sacerdote para ser retirado de ahí su cuerpo si moría en la presencia de Dios ahora fíjense como dice este pasaje acerquémonos confiadamente al trono de la gracia el trono de la gracia ahora es más accesible al ser humano ese arca de la alianza que era prácticamente inaccesible aún para el sumo sacerdote nos es accesible a nosotros tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades que sí nos entiende que fue tentado en todo como nosotros pero sin pecado o sea que él conoce lo que fue el hambre él conoce lo que fue el dolor el sufrimiento y aunque él nunca padeció una enfermedad cargó nuestras enfermedades por sus llagas nosotros fuimos curados o sea que si hay alguien en el universo que nos entiende más que nadie y a quien podemos acercarnos confiadamente como nuestro mediador y nuestro sacerdote es Cristo Cristo nos comprende porque se hizo hombre compartió nuestra naturaleza compartió nuestra suerte hasta el punto de ser sacrificado de la manera más vil que se podía en su época todo para atravesar un camino en el cual él pudiera identificarse con nosotros y venir a ser un fiel sumo sacerdote como dice las escrituras y el otro pasaje que nos habla de esta misma cuestión de Cristo como sumo sacerdote está en Hebreos 7 versos 22 al 28 y Hebreos 8 versos 1 y 2 que dice por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos fíjense que interesante estas expresiones nos convenía este sumo sacerdote y obviamente la función de Cristo es salvar puede salvar perpetuamente a los que se acercan por medio de él a Dios y por qué esto que nos convenía porque siempre la realidad es mejor que la sombra los sacerdotes humanos eran mortales eran pecadores eran personas imperfectas y en muchos casos tremendamente corruptos así que nos convenía un verdadero sumo sacerdote y esto me recuerda a las palabras de Cristo cuando antes de ascender al cielo le dice a sus discípulos a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy no les puedo enviar el consolador y esto es interesante porque pareciera que ellos perdieron a Cristo los discípulos y nosotros perdimos a Cristo porque se fue pero en realidad no lo perdimos porque ahora Cristo se hace más accesible porque les dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo él se puede aparecer en nuestra vida de manera espiritual y lo podemos recibir más directamente en aquel tiempo si hubiésemos querido ver a Cristo cara a cara hubiéramos tenido que ir a Jerusalén pero ahora podemos acceder a él porque Cristo fue glorificado y se hace presente a través de su espíritu derramó su espíritu en Pentecostés y se hizo presente en cada uno de sus discípulos con dones espirituales tremendos así que fíjense que así como convenía que él se vaya para enviar el Espíritu Santo acá también convenía que ese sacerdocio terrenal terminara para que comenzara ese verdadero sacerdocio ese sacerdocio al cual nosotros podemos acceder de manera más directa verso 27 que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre o sea que en vez de débiles hombres ahora tenemos al hijo que es perfecto para siempre y en los últimos versículos Hebreos 8 1 y 2 dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos nuevamente aparece el trono porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Cristo intercede por nosotros dice ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre o sea que hermanos el pueblo de Dios hoy nosotros hoy como el pueblo de Dios como Israel como la restauración de Israel tenemos una Jerusalén tenemos una Jerusalén tenemos un santuario si tenemos un santuario tenemos un sumo sacerdote claro que si tenemos a Cristo como sumo sacerdote y que pasa con los sacrificios que pasa con la sangre si recuerden que acá en la tierra todo o prácticamente o casi todo se purificaba con sangre que pasa con la sangre tiene el pueblo de Dios hoy sangre a la cual acudir para salvación y para redención para limpieza del corazón para limpieza de la mente fíjense lo que nos dice Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 14 dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario habiendo obtenido eterna redención fíjense acá bien claro esa sangre de esos animales que era utilizada para purificar prácticamente todo todo se purificaba con sangre representaba simplemente la sangre de Cristo que es la verdadera forma en que es purificado el ser humano cuando el ser humano acepta la sangre de Cristo si nosotros aceptamos hoy esa muerte de Cristo y esa sangre como limpieza por nuestros pecados como pago por nuestros pecados Dios es fiel y justo dice la palabra para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad o sea que Él quiere limpiar nuestra mente nuestras conciencias nuestros corazones hacernos personas nuevas y eso está accesible no hace falta peregrinar a Jerusalén no hace falta llevar un cordero y derramarlo no hace falta nada de eso solamente por la fe tenemos que aceptar la sangre del Hijo de Dios y el verso 13 dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo o sea que si toda esa sangre de sus animales se utilizaba para purificar casi todo cuanto más la sangre de Cristo que es la realidad que es la realidad todo lo demás era sombra no nos va a servir para purificar nuestras conciencias dice de obras muertas para que dejemos de tratar de salvarnos a nosotros mismos y aceptar a Cristo ¿no? dejar esas obras muertas ser salvados por Cristo para que sirvamos si después de corazón al Dios vivo ¿no? entonces aferrémonos hermanos a esa sangre el pueblo de Dios tiene hoy sangre expiatoria a la cual acceder a la cual acudir y otro pasaje que habla acerca de lo mismo está en Hebreos 9 versos 22 al 28 y dice casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos o sea que las figuras eran purificadas con sangre de animales pero las cosas celestiales mismas no las figuras sino las reales con mejores sacrificios ¿y qué sacrificio era? bueno el sacrificio de Cristo verso 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera en que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan fíjense una cosa interesante dice que si esto hubiese sido como los sacrificios terrenales como los sacrificios humanos Cristo se hubiera tenido que ofrecer desde el principio del mundo muchas veces pero se ofreció una sola vez y esa sola vez abarca a los que existieron antes desde Adán todos los que creyeron en esa promesa y a los que existieron después a nosotros al final de los tiempos o sea que un sacrificio alcanza para todo dice no para todas las edades para todas las épocas así que vemos hermanos que este sacrificio no está limitado a un tiempo específico si no es que hay un tiempo de la gracia y un tiempo de las obras no todos los animalitos que se sacrificaban en el antiguo Israel no producían salvación absolutamente en ningún sentido la gente no era redimida por ese animal era redimida por creer en la promesa de la sangre de Cristo ese animalito representaba simplemente la sangre de Cristo representaba el sacrificio de Cristo igual que hoy día nosotros hacemos un rito que es la Santa Cena partimos el pan si y bebemos el vino y eso representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo pero ese rito que hacemos no nos limpia del pecado sino que aceptar la sangre y la muerte de Cristo en la Cruz del Calvario es lo que nos limpia del pecado pero no es el rito en sí de la misma manera en la antigüedad esto para aclarar porque hay personas que creen que antes el hombre era justificado por las obras y después empezó a ser justificado por la fe pero en realidad la Biblia dice que siempre el ser humano fue justificado por la fe en la promesa y la promesa era de que Dios iba a entregar a su hijo para salvación de la humanidad así que todos los que sacrificaron corderos en la antigüedad desde Adán para acá tenían que tener fe en la promesa de Dios de que Dios iba a redimirlos con un cordero verdadero que era su propio hijo si esto para aclarar nada más así que vemos hermanos que los hijos de Dios en este tiempo final tienen sacrificio tienen sangre tienen Jerusalén tienen santuario tienen sumo sacerdote las cosas no han cambiado en el sentido espiritual simplemente que han decaído las sombras han dejado de estar las sombras y qué pasa con los tiempos que es algo que hemos mencionado también y los tiempos de adoración o el reloj de Dios o el reloj profético de Dios qué pasa con los tiempos con el orden de la adoración bueno yo puse este gráfico acá que muchos de ustedes lo deben conocer otros quizá no tengo algunos vídeos en mi canal sobre estos estos periodos proféticos del libro de Daniel si las 2300 tardes y mañanas las 70 semanas son periodos proféticos que aparecen allí pero lo puse aquí porque porque voy a dar por sentada ciertas cosas de que todos nosotros creemos que estas profecías son así de abarcantes por lo menos las 70 semanas que van hasta el año 34 de la era cristiana y los 2300 años que van hasta el año 1844 de la era cristiana si cuando Cristo primero como sacrificio en las 70 semanas entregó su vida en el calvario ustedes pueden ver la cruz de Cristo eso fue en el año 31 después de Cristo y después en 1844 comienza su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santísimo del santuario celestial si esto está basado en la profecía de Daniel 814 y en la profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas este gráfico lo que muestra básicamente son los tiempos que han estado corriendo los tiempos proféticos desde el 457 antes de Cristo hasta el año 1844 después de Cristo y en el medio tenemos la muerte de Cristo y esa muerte de Cristo esa crucecita que ustedes ven ahí para muchos cristianos es como una especie de del fin de un montón de cosas del antiguo testamento ahí se termina el sábado se terminan las fiestas los tiempos de Dios se terminan las leyes de alimentación se termina el sacerdocio se termina la adoración de determinada manera o sea se termina un montón de cosas para muchos cristianos cuando Cristo murió se dio por abolido prácticamente todo el antiguo testamento pero lo que estamos viendo ahora es que no es así tenemos un santuario tenemos un sumo sacerdote tenemos día de adoración tenemos todas esas cosas entonces cuando nosotros vemos esta profecía para mí es una de las evidencias más fuertes de que los tiempos de Dios siempre siguieron corriendo nosotros tenemos desde el año 31 para que nos hagamos una idea desde el año 31 que fue la muerte de Cristo hasta el año 1844 hubieron 1813 años con sus respectivos días de expiación porque estas 70 semanas y estos 2300 años se cuentan así de día de expiación en día de expiación no se cuentan de otra manera no se cuentan de primero de enero a primero de enero en absoluto se cuentan del día 10 del séptimo mes al día 10 del séptimo mes del año siguiente o sea que para que se cumplieran los 2300 años tuvieron que haber 1813 días de expiación fiestas solemnes tiempos señalados y Dios se guió por eso a Dios no le importó si en el medio su iglesia dejó de observar esos tiempos Dios siguió con esos tiempos de todas maneras porque su profecía se extendía hasta el año 1844 y el 22 de octubre de 1844 que fue un día de la expiación Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo siguiendo el reloj de Dios no el reloj de los hombres Cristo no dijo bueno como la iglesia cristiana adoptó el calendario gregoriano yo ahora voy a pasar al lugar santísimo el primero de enero o lo voy a pasar algún día que la iglesia decida no en absoluto Dios se siguió guiando por medio de sus propios tiempos por medio de sus propios tiempos señalados que él había establecido obviamente en el antiguo testamento aparte de eso desde el año 31 al año 1844 hubieron 94.276 aproximadamente sábados días de reposo o sea a Dios no le importó que en realidad la iglesia cristiana durante muchos siglos dejara y abandonara el sábado o se olvidara de ese mandamiento siguieron habiendo sábados hasta 1844 y más o menos en 1844 el movimiento adventista comenzó a redescubrir el tema del sábado y empezó a guardarlo y a proclamarlo como una señal del creador pero antes de eso los mileritas por ejemplo o los pioneros adventistas antes de 1844 los mileritas no guardaban el sábado pero a Dios no le importó que ellos no guardaran el sábado Dios siguió con sus tiempos o sea que hubieron 94.000 sábados desde la muerte de Cristo hasta 1844 que fueron ininterrumpidos y tuvieron sus puestas de sol y su comienzo de sábado y su final de sábado así que los tiempos de Dios siguieron corriendo ya sea que el pueblo lo reconozca o el pueblo no lo reconozca eso no importa y también hubieron unos 661.745 días con sus tardes y sus mañanas es decir con sus momentos de oración de tarde y mañana con su culto matutino y su culto vespertino y a Dios no le importó si todo el pueblo de Dios lo observaba o no o sea Dios siguió funcionando con su calendario y con su sistema que estableció a través de los astros a través de la naturaleza para seguir marcando los tiempos porque los tiempos de Dios son independientes de los tiempos del hombre o de la comprensión del hombre el sol sigue saliendo igual por más que el hombre sepa o no sepa cómo funciona sepa o no sepa lo que marca la luna y las señales en los astros en el sol la luna y las estrellas van a seguir ocurriendo por más que el hombre los interprete o no Dios lo dijo en su palabra que va a haber señales en el sol la luna y las estrellas y Dios no va a cambiar eso por más que el hombre o la iglesia reconozca esas señales o no por más que el hombre las reconozca o no Dios va a hacer salir sus señales de todas maneras o sea que los meses los años los días las semanas todos los tiempos señalados de Dios siguieron corriendo desde el año 31 hasta el año 1844 por lo tanto hoy día en los tiempos finales después depende de la iglesia reconocer esos tiempos o no pero eso ya es una cuestión de la iglesia si la iglesia quiere sujetarse o no a esos tiempos de adoración que son simplemente oportunidades que Dios le pone a la iglesia para encontrarse de manera más estrecha con su iglesia si si yo sé que cuando yo estoy trabajando estoy orando que cuando estoy paseando estoy orando pero Dios quiere que dejes de pasear de trabajar y que te juntes con él exclusivamente porque conozco los argumentos utilizados para rechazar el sábado dice no para Dios yo adoro a Dios todos los días si adoras a Dios todos los días pero vas a trabajar Dios quiere que dejes de trabajar para que le dediques el sábado completo ah bueno yo le voy a dedicar los martes bueno dedicar los martes pero Dios te pidió el sábado si entonces el ser humano siempre tratando de auto justificarse deja de lado las oportunidades que Dios le da a través de su palabra de encontrarse de manera más estrecha en sus santas convocaciones así que el pueblo de Dios tiene tiempos de adoración claro que tiene tiempos todas las santas convocaciones entonces vamos a hacer un pequeño repaso tenemos una Jerusalén que es la celestial tenemos un santuario que es el verdadero el verdadero no hecho por mano humana no de esta creación dice la Biblia sino que el que Dios mismo estableció un santuario en los cielos con lugar santo y santísimo tenemos un sumo sacerdote claro que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo alguien que puede compadecerse de nosotros que es más accesible que los sacerdotes terrenales al cual podemos ir en cualquier momento durante toda nuestra vida aferrarnos a Cristo como nuestro sumo sacerdote acercarnos al trono de la gracia y poder pedir ayuda dice la Biblia para pedir el oportuno socorro tenemos sangre expiatoria claro tenemos la sangre de Cristo y tenemos tiempos de adoración si todas las santas convocaciones pero la Biblia nos dice en Daniel capítulo 8 versículo 11 que el santuario iba a ser echado por tierra esto es muy interesante porque esto dice que el cuerno pequeño lo iba a echar por tierra es el cuerno pequeño que aparece en Daniel 7 en una profecía también aparece en Daniel 8 en otra profecía análoga en Daniel 7 dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley y en Daniel 8 dice que echaría por tierra el santuario y esto obviamente representa a la aparición del papado o de la iglesia romana esto también está en segunda de tesalonicenses capítulo 2 dice que el hombre de pecado se sentaba en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios eso es echar por tierra el santuario pero obviamente cuando apareció el papado que fue en el año 538 ya la Jerusalén terrenal no existía eran ruinas el templo terrenal no existía no había más nada eso fue destruido en el año 70 así que se refiere al santuario celestial de qué manera el papa de qué manera una iglesia puede echar por tierra al santuario si no puede ir al cielo y profanar el santuario del cielo de qué manera lo puede hacer bueno echando por tierra las verdades las doctrinas que nos hablan de ese santuario si nosotros analizamos un poco alguna de las cosas que hizo Roma Roma estableció múltiples lugares santos en vez de la Jerusalén celestial y de llevar los ojos del pueblo de Dios a mirar al cielo a mirar la Jerusalén celestial que Cristo nos habló de que teníamos que adorar en espíritu y en verdad ni en este monte ni en Jerusalén la iglesia católica estableció muchos lugares santos lugares de peregrinaje como el mismo Vaticano y otros lugares lugares donde estuvieron los santos etc estableció múltiples santuarios y reliquias hay santuario de estos santuario para aquellos de la Virgen de tal lugar del santo de tal lugar y la gente peregrina a esos santuarios y hay reliquias de todo tipo que la gente puede ir y tocarlos y se deja de lado el santuario verdadero el santuario celestial con las reliquias que están allá que en realidad es el arca de la alianza que es el trono de Dios que son los muebles del santuario que no son reliquias que nos llevan a la salvación ni nada por el estilo sino que son los medios gráficos que Dios utilizó para enseñarnos la salvación o sea que Roma desvió la vista del santuario celestial a santuarios terrenales a cosas terrenales eso es echar por tierra el santuario también estableció muchos sacerdotes humanos y desvió la vista del único sumo sacerdote que nos puede traer salvación que es Cristo Jesús estableció muchísimos sacerdotes uno más corrupto que el otro y obviamente el gran sumo sacerdote de la iglesia católica es el papa que se autoproclama representante de Dios en la tierra en vez de la sangre de Cristo como el único medio para obtener la salvación la iglesia católica estableció sacrificios idolátricos entre ellos el sacrificio idolátrico de la misa en el cual el sacerdote por obra suya por sus propias palabras según dice la tradición católica convierte la hostia en el cuerpo literal de Cristo y al vino en la sangre literal de Cristo por lo tanto según ellos dicen que está ahí literalmente Cristo y esa hostia y ese vino obviamente son adorados por eso es idolátrico porque supuestamente es Cristo mismo en vez de ser símbolos o representaciones ellos dicen que realmente Cristo está ahí y Cristo es crucificado o Cristo es quebrantado constantemente según su creencia por lo tanto se establecen sacrificios fuera del sacrificio de Cristo y también está la sangre de los mártires que en la tradición católica también se considera como méritos para la salvación por eso es que los mártires después se convierten en santos que interceden y por eso hay tantas estampas e imágenes de los mártires porque la sangre de ellos también es considerada como un medio de salvación como algo que nos puede ayudar a redimirnos y recuerden el pasaje que decía que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel la del primer mártir esta era la conexión que yo quería hacer bueno la iglesia católica también pone la sangre de los mártires como por encima de la sangre de Cristo y obviamente estableció sus propias fiestas según sus propias tradiciones la iglesia católica estableció su propia fiesta de la Pascua también estableció la Navidad y muchas otras celebraciones basadas en la tradición y obviamente también cambió la santidad del sábado la traspasó a el domingo como día de reposo como día de adoración o sea que la iglesia realmente echó por tierra el santuario echó por tierra todas las verdades relacionadas con el santuario para que el pueblo de Israel el pueblo de Dios en los últimos días se viera distraído hacia las cosas terrenales en vez de mirar a las cosas celestiales que son las verdaderas pero el mismo libro de Daniel capítulo 8 verso 14 dice que el santuario sería purificado o sea ese santuario que fue echado por tierra iba a ser purificado en el año 1844 cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo el rollo el libro de Daniel fue abierto delante de los ojos del pueblo de Dios que comprendió el santuario celestial cuando comprendió el santuario celestial comprendió la misión sumo sacerdotal de Cristo comprendió el arca de la alianza en el santuario y por lo tanto la ley de Dios empezó a guardar el sábado empezó a guardar otras leyes empezó a desempolvar muchas leyes del antiguo testamento que para los cristianos eran reliquias del judaísmo que no servían más que estaban todas clavadas en la cruz bueno el pueblo de Dios empezó a sacarlas de ahí y a ponerlas en su debido lugar en su debido orden el tema del diezmo la alimentación el santuario celestial los cultos matutinos y vespertinos y obviamente también las santas convocaciones el pueblo de Dios empezó a ser campestres ¿si? reuniones campestres para congregarse y para poder compartir no solamente entre hermanos sino en la comunión con Dios así dejaban todas sus actividades y se dedicaban a esas santas convocaciones más allá de que no las hacían específicamente en las fechas señaladas pero empezaron a restaurar todas estas cosas el pueblo de Dios empezó una restauración de la verdad el santuario empezó a ser purificado así que podemos ver hermanos que en este tiempo final Dios nos llama a restaurar ese santuario a poder vivir en la presencia de Dios a través de estas verdades espirituales que han sido durante mucho tiempo olvidadas pero que hoy brillan con una nueva luz éxodo capítulo 15 versículo 17 el cántico de Moisés el cántico de liberación que va a ser parte del cántico que vamos a cantar nosotros en el tiempo final cuando seamos liberados de este mundo tiene una parte muy interesante que nos habla acerca de como el texto anterior que vimos la semana pasada de vivir en el santuario de Dios de estar en la presencia de Dios continuamente y dice lo siguiente tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado oh Jehová en el santuario que tus manos oh Jehová han afirmado es la voluntad de Dios es el deseo de Dios que nosotros como pueblo podamos habitar en su santuario hoy podemos hacerlo hoy podemos aferrarnos al sumo sacerdote hoy podemos estar en sus atrios ir a la Jerusalén celestial acercarnos a esa Jerusalén celestial no por medio de la sangre de animales sino por la sangre de Cristo y aferrándonos a ese sumo sacerdote que nos comprende que nos ama que entregó su vida por nosotros y que todo lo que hace hoy en el santuario es por nuestra salvación para darnos su espíritu y para mantenernos en su presencia así que hermanos vemos que todas estas verdades del santuario son verdades preciosas que son verdades prácticas no solamente teóricas sino que nosotros podemos vivir hoy por la fe en ese santuario celestial y con nuestra mente en la Jerusalén celestial así que hermanos espero que esta pequeña serie les haya sido de bendición si les gustó ya saben dejen acá abajo todos sus comentarios compartan este video con sus amigos dejen sus sugerencias sus comentarios sobre otras cosas que ustedes hayan visto que se me hayan pasado en esta pequeña serie obviamente siempre lo decimos es simplemente un pantallazo no entramos en todos los detalles pero bueno la idea es que quede planteado el desafío de poder estudiar y compartir este tema que es de tanta bendición para cada uno de nosotros un gran abrazo para todos y nos encontramos en la próxima y nos vemos en la próxima